Hola amigos yo soy Luis Cadena y en esta ocasión voy a hacer el video de presentación de este precioso instrumento Un bajo quinto cadena de mi amigo Miguel Guerra, felicidades Miguel por tu compra Ahora si que muchísimas gracias por la confianza Y bueno pues aquí va el tema, se llama Ódiame Ahí más o menos te voy a hacer unas trampillas ahí leves Nomás para poder hacer el requinto al principio voy a cambiar los tonos Pero ojalá que te guste mano y ahí con todo cariño y con todo respeto a todos ustedes Ahí disculpen los horrores, voy a intentar, más o menos así Ódiame por piedad yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor tiene menos que el olvido Ódiame por piedad yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor tiene menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más yo niño tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más yo niño tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Aquí quedó Miguel, bendiciones, hasta luego Muchísimas gracias, hasta luego amigos, bye bye